Mimosas 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 Vamos Vamos Son Cactus Trabajadores Los trabajadores de los viveros trabajan bajo condiciones infrahumanas donde son obligados a cargar aproximadamente 6.000 plantas en un lapso de una hora con 15 minutos Al no cumplir con sus labores el trabajador es sometido a un castigo donde su cabeza es sumergida por lapsos de 40 segundos bajo el agua El Capataz que es realmente un hombre alinerado Le voy a enseñar el peyote El peyote Acas Cucurí Hiccurí Estos están muy chiquitos El capataz es un hombre generalmente ocupado. Teniendo sus contactos con todos sus informantes y los inversionistas. El capataz es un hombre generalmente ocupado. 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 Gracias por ver el video.